El campeonato estará compuesto por las siguientes pruebas. El viernes 1 de mayo se disputará la prueba de larga distancia por la mañana y relevos clásicos por la tarde. El sábado 2 tendrá lugar la prueba de media distancia por la mañana y sprint por la tarde. Finalmente el domingo 3 de mayo se celebrará la prueba de relevos mixtos. Estos campeonatos se disputan en las categorías infantil y cadete. Cada comunidad autónoma estará representada por un máximo de 16 corredores. A la citada prueba sólo asistirá una participante del campo de Gibraltar. Será Ángeles López Ruiz del Club de Orientación San Roque y que competirá en la categoría cadete femenina.